¡Hola, hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidas sean todos y todas aquí a este su canal. Yo soy Hassy Chávez y es un gusto y un placer que me visiten. El día de hoy, corazones, quiero compartirles cómo podemos hacer pigmentos de color utilizando estos jicecitos que les dejé por aquí la fotito. Y lo que vamos a estar haciendo es sacándoles punta, mis amores, para el polvito que nos queda. Lo vamos a vaciar en un contenedor, puede ser como este o con su morterito, donde a ustedes les guste moler sus pigmentos. Y yo me voy a ayudar con este esmalte porque no tengo morterito, corazones, déjenme les cuento. Y lo que voy a hacer es molerlo. Aquí lo estoy haciendo en cámara rápida, mis amores, para que ustedes vean cómo es que va quedando y no se me tarde mucho. Y ya cuando está bien súper molidito el pigmento, vamos a poner acrílico cristal. Para empezar hay que irnos con cuidado, hay que poner poquito acrílico para terminar de moler el pigmento y que se vaya haciendo como que una, pues no masita, porque un polvito homogéneo que vaya quedando parejito. Y vamos a estar muele y muele y muele para que eso nos quede parejo y se termine de moler el pigmento y no nos queden grumitos de pigmento que a la hora de aplicarlo con el acrílico, pues en la uña, nos queden ahí grumitos. Como ven aquí ya quedó así súper homogéneo, ya se ve todo color cafecito, ya no se ve en blanquisco. Y vamos a poner más acrílico cristal, porque recuerden que cuando trabajamos con pigmentos es muy poquito el pigmento que ocupamos y más la cantidad de acrílico. O sea, en total aquí van a ser cinco, y vamos a moler, van a ser cinco cucharitas de acrílico y pues aquí habrá sido como un octavo, digamos, de la muestrita esta de pigmento. Más o menos son las proporciones que se ocupan y más cuando son, por ejemplo, pigmentos como este que es muy fuerte, entonces lleva menos. Cuando el pigmento es un poquito más transparentoso o no tan fuerte, lleva un poquito más. Y bueno, aquí vamos a estar moliendo y mientras yo muelo, pues quiero agradecerles a todas las personitas nuevas que se han suscrito al canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Como ven aquí ya quedó y voy a estar haciendo lo que es la prueba de fuego. ¿Cómo sabemos que ya quedó? Bueno, fácil, ponemos nuestro pincel como número, se levanta la perla. La acomodamos aquí y vemos que a lo que la vayamos poniendo no nos quede como pastosa, que se deslice bien. Eso quiere decir que ya está. Si nos queda todavía como pastosa, como arenosa y se va quedando pegada en la punta del pincel, quiere decir que todavía no está y hay que poner un poquito más de acrílico. Aquí, bueno, pues como ya quedó, le voy a estar, ya la voy a poner en mi muestrario. Y mientras hago esto, pues los invito a que se suscriban si son nuevos y te gustó el video. Pues suscríbete dándole clic en el cuadrito rojo que está aquí abajito y dale clic también a la campanita porque así cada vez que yo subo un videito, tú recibirás una notificación y podrás acompañarme a verlo. Y si ya estás suscrito, bueno, pues no dejes de dejarme tu comentario que me encanta leerlos, aunque a veces me tardo un poquitín corazones, pero ustedes saben que yo siempre trato de estarles contestando sus mensajes. A veces no me llega la notificación de que me han comentado y luego tengo que andar revisando si no hay comentarios nuevos. Pero pues ya saben que yo trato. Si tienen alguna duda, también déjenmelo aquí abajito en los comentarios que trataré de resolvérselas lo más pronto posible. O mándenme un mensajito, corazones, también a veces es más fácil por messenger. Y bueno, pues como ven aquí le manché con el monómero en la parte de arriba del plastiquito de muestrario. Y le tuve que poner al final brillo porque se me echó a perder, como que se me marcó. Y bueno, pues eso es todo, corazones. Déjenme sus comentarios si les gustó este tipo de video para que les traiga yo otro videito así de este estilo. Y nos vemos mucho, los quiero. Les mando muchísimos besos, mis amores. Y nos vemos pronto. Bye, bye.